¡Gracias! A las 2 de la tarde, 9 de la noche en España y especialmente el agradecimiento hoy a la profesora Verónica Tricio Gómez y el profesor Nelson Arias Ávila, quienes nos van a ofrecer la conferencia del día de hoy. Para quienes no la conocemos, estamos honrados de conocer el día de hoy a la profesora Verónica Tricio Gómez, pero contarles, leerles un poco sobre su trayectoria académica. Ella es licenciada y doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, profesora titular de universidades del año 1986, docente de la Universidad de Valladolid y de la Universidad de Burgos, de diversas asignaturas en varias titulaciones científicas de educación superior, con líneas de investigación de su interés como el medio ambiente atmosférico, física aplicada a tecnología del frío, enseñanza de la física, es coordinadora académica internacional de la maestría en innovación didáctica para la ciencia y tecnología, 2016-2017, el periodo en el que fue coordinadora de la Universidad Nacional de Asunción. Es presidente del Grupo Especializado de Enseñanza de la Física de la RSEF 2015-2018 y desde octubre de 2019, profesora colaboradora del, profesor colaborador honorífico de la Universidad de Burgos. Y por su parte, nuestro profesor de la Casa, el profesor Nelson Arias Ávila, para quienes no lo saben, seguro que todos lo conocemos, pero pues de pronto lo conocen todos sus trayectorias. Él es físico y magíster en física de la Universidad Estatal de Odessa, de la Unión Soviética, en ese entonces, bueno, de Rusia. Doctor en física de la Universidad Estatal de Kiev, del Instituto de Física de Semiconductores de la Academia de Ciencias, también de Rusia, con estancias postdoctorales en la Universidad de, acá me corrige el propio Nelson si pronuncio mal, Karchur, tal vez, en Alemania. Muy parecido al alemán, pero bien, bien, déjalo. Y en la Universidad de Burgos, España. Profesor de la Licenciatura de Física de la Universidad Distrital, tenemos el gran honor de contar con el profesor, ya hace bastante en la Universidad Distrital, en la Licenciatura de Física. Miembro del grupo de investigación de enseñanza de la Universidad de Burgos y miembro de varias organizaciones científicas como la AAPT, la ICES, RSEF y PLAC, esto creo que esto es en Cuba, si no estoy mal, y el ICTP, desde 1995 hasta 1998. Y pues, sinceramente, para mí, personalmente y seguramente para todos es un enorme honor contar hoy con esta charla, porque tiene varios significados importantes que resaltar. Por una parte, esta charla del profesor Nelson Arias, acompañada, digamos, con la profesora Verónica Tricio, es una charla muy esperada que teníamos en este coloquio de Licenciatura de Física, que lleva cuatro años y medio ya funcionando. En alguna ocasión le preguntamos a las personas, le hicimos una encuesta sobre a quién le gustaría escuchar, y hubo una cantidad muy significativa de respuestas en relación con que querían escuchar los trabajos del profesor Nelson Arias, que pues, como saben, hoy nos lo compartirá junto con lo que hace con la profesora Verónica Tricio. Pero además es el, el, este, el coloquio de hoy, es el último coloquio de este semestre, o sea, hacemos pausa en este semestre académico, volvemos con el coloquio en, en el mes de octubre, entonces, no había mejor forma de cerrar el coloquio de Licenciatura de Física que con esta, con esta charla. Y además, pues, esto sí es un poco nostálgico, y acá me perdonas un poco, profe Nelson, por la imprudencia, pero también sabemos que el profe Nelson ya está preparando sus, sus, sus papeles, sus cosas, y no nos queda mucho tiempo de contar, por lo menos como profesor de planta en la unidad distrital, que realmente, pues, va a ser una transición difícil para, para nosotros como programa, como conjunto de colegas, por las contribuciones, por, digamos, el, el significado que tiene para la Licenciatura en Física, todo el traslegar y todo el recorrido que, que ha hecho el profesor Nelson Arias en la Licenciatura en Física. Entonces, con un enorme agradecimiento a los dos por esta conferencia, y con un aplauso virtual, entonces, les damos la bienvenida a ustedes dos. Muchísimas gracias. Al final, las preguntas, si quieres, las vamos consignando en el chat, en el orden, para que al final las atendamos en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bien, antes de que Verónica inicie, pues, yo quiero agradecer las palabras a César, pero decirle que aún me tienen que aguantar un semestre más, por lo menos, así que no se pongan tan alegres todavía. Entonces, le damos la palabra a la profesora Verónica. Buenas tardes, estimados profesores y participantes del coloquio. En nombre de los intervinientes, el profesor Nelson y yo misma, deseamos agradecer a los organizadores del coloquio de Licenciatura en Física la invitación a la presentación del trabajo, que a continuación expondremos con el título, como tienen ustedes en la primera diapositiva, Energías renovables en el contexto del Procoler. Bien, buenas tardes nuevamente para los que no se habían conectado. Gracias por la invitación, en especial al profesor César. Y si no estoy mal informado, yo también tengo que aquí reconocer algunas informaciones. Si no estoy mal informado, hoy está de cumpleaños el profesor César. Así que pido para él un aplauso. Eso es aplauso retribuido. ¿El cumpleaños? Eso si no se da vida, no cuenta, ¿no? Pues, imagínense qué mejor forma de celebrar con la compañía y con la conferencia de tu profesor Nelson. Es la propia Verónica. Muchas gracias. Entonces, la torta y el brindis quedan pendientes para cuando la pandemia... Listo. Entonces voy a poner la pantalla completa tal y como acordamos y entonces arrancamos. Bien, el título de la conferencia lo tienen ustedes ahí y decirles que los autores somos el profesor Arias y yo misma, ambos doctores y ya lo ha anunciado el presentador de esta actividad. Y quiero aprovechar el hecho de que para mí es un placer poder intervenir en el coloquio y me gustaría poder compartirlo con ustedes durante todo el tiempo que dure esta presentación. Sin embargo, al haber finalizado ya la actividad académica en la universidad en España, se finaliza a finales de julio, el 1 de agosto ya disponemos de vacaciones estivales, me encuentro ahora fuera de Burgos y he de decirles que en la zona rural donde estoy no dispongo de wifi y la conexión de internet he comprobado estos días pasados, que es bastante inestable. Por ello, lamentablemente, mi intervención será más corta de lo previsto y la transmisión habré de hacerla por audio y sin utilizar el vídeo. Espero que esto no sea un inconveniente para ustedes. De ninguna manera. Muchas gracias. Así lo voy a hacer entonces. En esta actividad de conferencia es mostrar la experiencia alcanzada estos años sobre la enseñanza de las energías renovables para un nivel formativo no universitario, que ha ido desarrollándose como un enfoque sobre el proyecto de investigación cuyos coordinadores hemos sido los dos autores de esta comunicación. Si me permite, voy a eliminar mi cámara. Correcto. En la conexión. Se dan diversos antecedentes que nos gustaría comentarles y que justifican la orientación de nuestro trabajo entre los que destacamos los siguientes. Experiencia como profesores de asignaturas de energías renovables y contaminación atmosférica a diversos niveles educativos. Experiencia también de investigación en esa línea de interés. Desarrollo de un convenio marco de colaboración entre las dos universidades, Universidad de Burgos y Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Y derivadas de ese convenio, citamos una estancia, bueno, ha hecho varias estancias, pero me refiero a la estancia de investigación del profesor Nelson en la Universidad de Burgos, porque durante la primera visita del profesor Nelson a dicha universidad, realizó actividades de investigación relacionadas con su postdoctorado y con el grupo de la física, inscrito al departamento de física, del que yo misma era coordinadora. Bien, yo quiero resaltar que este y otros trabajos que hemos adelantado juntos han sido propiciados por el convenio firmado entre nuestras dos universidades, o sea, nuestro trabajo data de unos cuantos años, pero todo en el marco del convenio. Es bien conocido desde hace años, por la comunidad científica y sin ningún género de dudas, la amplitud, extensión y permanencia de las problemáticas ambientales, hasta el punto de que algunos autores ya hablan de una era del antropoceno. A esta situación de crisis ambiental y energética, el esquema actual de producción de energía, basado como se sabe en los combustibles fósiles, es insostenible. Es además una alternativa vulnerable y dependiente de la existencia, ya bastante menguada, de recursos fósiles. Con estas dos imágenes hemos querido resumir la situación actual y no profundizaremos en ella, pues es bastante conocida y son innumerables los trabajos que se conocen y se consiguen al respecto. Sí queremos hacer una introducción justificativa. A ese modo deseamos reafirmar algunos hitos que se han dado en este periodo. Desde el año 2005, Naciones Unidas promueve la Década de Educación para el Desarrollo Sostenible, que la Organización de Estados Iberoamericanos en su momento difundía por medio de su sitio virtual. La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el año 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. La Década de Energía Sostenible para Todos se centró en el periodo entre 2014 y 2024. Fue declarada por la ONU en el entendido de que el acceso a la energía es crucial para alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. También en el documento Metas Educativas 2021 resalto, sin completar, una frase que me parece significativa. La incorporación de la educación para la sostenibilidad en el currículo de los diferentes niveles educativos y en la formación de profesorado de los países de la zona. Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la ONU en el año 2015, establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Este año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la que cuatro de ellos, de los 17, están altamente relacionados con nuestro interés educativo o nuestra orientación respecto de las energías renovables. Las necesidades y retos ante la situación planteada, que fue esbozada muy brevemente, pero que es conocida ampliamente, implica la necesidad de modificar el modelo energético existente. Una de las alternativas o propuestas es sustituir paulatinamente el empleo de los combustibles fósiles por otras fuentes que no tengan los inconvenientes enunciados y generando además un cambio radical en el ahorro y uso racional de la energía. Es decir, esta necesidad de modificación es un hecho hoy aparentemente indiscutible. Listo. La necesidad de un cambio de mentalidad en las personas va asociada a esa necesidad de modificar el modelo energético. Mientras no exista un cambio de mentalidad, será bastante difícil hacer eso. En ello, en ese cambio de mentalidad, la importancia de la educación como parte esencial indiscutible en el proceso de cambio es también un hecho poco controvertido o no controvertido. Dentro de eso consideramos, y muchos autores lo hacen, que los niveles básico y medio, lo que llamamos acá secundaria, son los adecuados para la adquisición de una cultura científica básica indispensable en el mundo de hoy. Por eso nuestro trabajo, el que les presentaremos ahora, va dirigido a estos niveles. Con la profesora Verónica, previamente y por separado, habíamos tenido la experiencia de diseñar, proponer y dictar cursos sobre energías renovables a varios niveles. Inclusive en nuestra universidad se dictaron y aún se dictan algunos de estos cursos. Y conocíamos de las dificultades que genera abrir nuevos cursos, nuevos espacios, y más si esto se propone a nivel básico y medio. También conocíamos que dichos cursos generalmente son optativos y que generalmente se imparten o se impartían en áreas de ciencias básicas. Esto nos llevó a pensar en otras formas de introducir en la enseñanza básica y media conceptos sobre las energías renovables, lo cual dio surgimiento a la preparación y escritura conjunta de un trabajo que hemos denominado Cartilla para la enseñanza de las energías renovables. En la imagen se presenta la portada y la contraportada del libro mencionado, el cual fue publicado por la Universidad de Burgos. No vamos a extendernos en la presentación de este trabajo, daremos una breve reseña e indicaremos un enlace donde se puede obtener más información al respecto. Diremos que el objetivo principal de esta monografía de esta cartilla es brindar al profesorado de educación básica y media una herramienta que a modo de guía de orientación y apoyo le ayude en el proceso de enseñanza de las energías renovables y de algunos temas relacionados. Esto ha dado en llamarse ciencia ambiental. Es bien sabido que son diferentes los métodos, formas y propuestas que se han hecho y en algunos casos se han implementado para la enseñanza y difusión de las energías renovables en los diferentes niveles de educación. Insistimos en algunas problemáticas detectadas en la mayoría de las propuestas. y así es la dificultad de crear nuevas asignaturas, como se ha señalado anteriormente. Para abordar dichas temáticas es difícil crear espacios nuevos, en particular en la educación básica y media. No hay adecuada preparación de algunos profesores de colegio en estas temáticas de energías renovables, generalmente porque no recibieron dicha formación, no figuran sus currículum y cuando existen las asignaturas respectivas, generalmente son asignaturas optativas. También hay un enfoque unidisciplinar que generalmente se tiene cuando se abordan estos temas a esos niveles, es decir, se estudian desde una sola disciplina. Y finalmente hemos detectado una falta de bibliografía adecuada para la enseñanza de los temas en mención, especialmente en español y para los niveles de educación básica y media. Bien, con esto, es decir, mostramos ahora el enlace donde se puede encontrar información complementaria sobre la cartilla para quienes estén interesados. Las energías renovables y temas afines se pueden convertir en un eje común, aglutinador, donde confluyan conocimientos de diferentes áreas que propicien la incorporación de la educación para la sostenibilidad. Para mostrar una de las partes centrales de la metodología de la cartilla, en la figura que ha mostrado el profesor Nelson, se ve a las energías renovables como eje central al cual llegan aportes de todas las asignaturas. Ustedes pueden ver bastantes de ellas, que son comunes en las enseñanzas de niveles de secundaria, tanto en España como en Colombia. Esta idea, aunque es bastante sencilla, permite solucionar, así lo creemos al menos, parte de los inconvenientes señalados anteriormente sobre propuestas distintas a la nuestra en el mismo sentido. La idea general es que sin alterar el plan de estudios de cada institución, lo cual ya dijimos es bastante difícil, sin agregar tiempos, cosa también complicada, ni asignaturas complementarias y sin establecer un sílabus determinado y en cierta forma rígido, se pueda desarrollar durante toda la educación básica y media una serie de actividades de enseñanza-aprendizaje, tal que al final del bacherato le brinden a la estudiante una visión global, pero concreta sobre las energías renovables y, cosa muy importante, su papel en el desarrollo de la humanidad. Esta metodología implica trabajar en forma colaborativa y transversal en los diferentes niveles educativos de la enseñanza básica y media, teniendo un enfoque multidisciplinar que posibilite a los estudiantes ubicar a las energías renovables en su contexto y relacionarlas con su vida cotidiana, cosa que consideramos muy importante. Se sugiere utilizar por parte de los colegios la investigación-acción durante la participación de los profesores en el mencionado proceso. Más adelante daremos algunos ejemplos concretos. Por ahora podemos decir que todas las asignaturas del plan de estudios, como se ve en la diapositiva, en cualquier plantel educativo en básica y media, al menos en todos los planteles que conocemos, pueden aportar al eje central que serían las energías renovables. Ahora le haremos un poco más de explicación de qué significa eso. Cada asignatura, pero obviamente no se conoce, obviamente que las asignaturas no se dictan todas al mismo tiempo, todas en el mismo curso. Entonces no importa el curso en el cual se estén dictando, sino que todas ellas pueden aportar a las energías renovables como eje central. Más adelante miraremos lo que eso implica con algunos ejemplos y obviamente lo complementaremos si hay alguna pregunta. Para no extendernos demasiado en este punto, diremos que la cartilla tiene una estructura reflejada en la diapositiva esta, en la cual se mencionan las principales partes de la misma. Yo voy a hablar algunas pequeñas cosas orientativas sobre cada uno de estos aportes. En las generalidades y metodología se hace una breve revisión de las propuestas ya existentes para la enseñanza de las energías renovables en bachillerato y se formulan las principales pautas metodológicas que se desarrollarán en la cartilla. En el resumen científico-técnico, aunque sabemos que existen demasiadas múltiples publicaciones de textos sobre las energías renovables, son pocas las orientadas a nivel básico y medio, al menos en castellano. Por ello decidimos presentar en esta sección una breve descripción a manera de introducción sobre los denominados tipos y fuentes de energías renovables con la intención de brindar al docente un resumen de estos, que lógicamente debe ser ampliado y complementado dependiendo de las asignaturas y necesidades concretas de cada colegio y de cada clase. La información recolectada se fundamenta en referencias bibliográficas de muy fácil consecución citadas al final de la cartilla. Es esta parte simplemente un resumen orientativo para el profesor. El siguiente punto brevemente, las actividades sugeridas son una de las partes que consideramos fundamentales de la cartilla. Buscan orientar al docente en diferentes acciones y metodologías que puedan motivar al estudiante, ya que se considera que la participación de este debe ser directa. Esta es una de las cosas que más se resalta en la cartilla. Por ejemplo, por medio de proyectos, diferentes tipos de proyectos. Dentro de esos proyectos se encuentran, entre otros, la construcción de dispositivos sencillos, generalmente dispositivos llamados caseros, de bajo costo. Además de laboratorios, algunos laboratorios diseñados especialmente dentro de la metodología de la cartilla y otros laboratorios con los cuales cuente el plantel, dependiendo de los instrumentos, dispositivos con que cuente el plantel. Una de las actividades propuestas es la de institucionalizar un espacio que podría llamarse aula de energías renovables. Aunque no necesariamente este sea un espacio físico real, un periódico mural, por ejemplo, orientado por algún maestro, pero realizado directamente por los estudiantes, y en esto hacemos énfasis, es una buena forma de iniciar las actividades de la llamada aula de las energías renovables. El nombre obviamente queda a criterio de cada colegio y profesor. Se sugiere también una serie de ejercicios que en ningún momento deben ser empleados o tomados como los ejercicios tradicionales de texto, donde generalmente se pide simplemente la aplicación de una ecuación o fórmula. Por ejemplo, se puede pedir al estudiante calcular su huella de carbono y compararla con la de sus familiares y compañeros. En la cartilla se presentan varias propuestas de ejercicios de este tipo. Y finalmente, se dan sugerencias metodológicas dentro de las cuales cabe resaltar las que hemos llamado fichas. Sobre ellas hablaremos más adelante. Con esto, las características fundamentales que fundamentan la propuesta son en síntesis las que se muestran en esta diapositiva. Enfoque multidisciplinar y transversalidad aplicable a cualquier currículo de secundaria de casi cualquiera de los colegios que conocemos. Involucra a la mayoría de las asignaturas del plan de estudios de manera transversal. Presenta una perspectiva CTSA, es decir, ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. El alumno es el actor fundamental por medio de una metodología de proyectos. Y por último, se pretende que sea una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde se fomente la cooperación entre los educadores. A manera de ejemplo, se presentan algunas de las imágenes e ilustraciones que se muestran en la cartilla. Esto simplemente es a manera de ejemplo. Una vez terminada y publicada la cartilla, que como ya les mencionamos, fue publicada por la Universidad de Burgos, la única forma de saber qué tan viable y acertada era la metodología y actividades que proponíamos en ella era implementar lo dicho allí. Y por eso decidimos formular el PROCOLER, Proyecto Colaborativo en Energías Renovables, el cual fue presentado en primera instancia a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Burgos, donde después de pasar por todos los procedimientos de rigor que existen en esa universidad, fue aprobado para su implementación. Este proyecto posteriormente fue institucionalizado por el Consejo de Facultad de nuestra Facultad de Ciencias y Educación. En la diapositiva adjunta se escriben el objetivo general y los siete objetivos específicos en los que hemos centrado el proyecto. Objetivo general consiste en evaluar las temáticas, estructura y metodologías propuestas en la cartilla, CEER, por medio de su implementación en colegios de Bogotá y de Burgos. Objetivos específicos. Revisar los planes curriculares de dichos colegios, en lo referente a las energías renovables y temas afines. Implementar la metodología planteada en la cartilla CEER. Elaborar materiales por parte de los integrantes de los colegios. Crear y mantener un sitio web centrado en la enseñanza y difusión de las energías renovables y temas relacionados en los niveles básico y medio de educación. Vincular a estudiantes de pregrado y posgrado maestría, llaman ustedes y nosotros máster, al proyecto. Revisar y actualizar la cartilla para la enseñanza de energías renovables de acuerdo con los resultados del proyecto. La metodología general que se adopta en el proyecto para el desarrollo del mismo se puede resumir en las siguientes actividades presentadas en la tabla. Son cuatro, son cinco, perdón, etapas fundamentales. La preparación del proyecto, revisión y análisis de documentos, su ejecución, informes y retroalimentación y difusión. Comentaré brevemente algunas de las principales partes de ella. Esto se hace para todo el proyecto independientemente del colegio donde se quiera aplicar. Aquí vemos que en un primer término había que hacer una elaboración de los colegios en los cuales considerábamos que podíamos hacerles la propuesta. Luego se hicieron reuniones con los colegios inicialmente seleccionados. La selección del grupo de los colegios en los cuales ellos, después de conocer grosso modo la propuesta, aprobaron o desearon participar y se concretaron después los colegios que participarían en el proyecto. Esto nos dio un listado. Para pasar a la segunda etapa, ayer era revisar y analizar documentos. ¿Cuáles documentos? Pues hubo reuniones con los profesores en los colegios y estudiantes participantes para mirar sus planes curriculares, para mirar sus planes de estudio. Se hicieron talleres iniciales en cada uno de los colegios, en los colegios que habían aceptado la participación. Esto era una cosa voluntaria. Se realizó un estudio de análisis por parte de los profesores de cada colegio del proyecto de la cartilla. A cada uno se les entregó la cartilla para que la pudieran mirar, analizar y hacer sus comentarios. Y luego se hacía un plan de trabajo concreto para cada colegio. O sea, aunque la cartilla tiene unas metodologías generales, o precisamente por tener unas metodologías generales, cada proyecto, cada colegio tiene sus particularidades. Y esas obviamente se debían tener en cuenta. Y las debían tener en cuenta quienes están más al tanto de ellas, que son los profesores de cada colegio. Entonces, por eso, esa etapa no se podía hacer sin ellos, sin el concurso directo de ellos. Una vez se tenía ese plan, se empezaba la implementación de la cartilla en cada colegio, es decir, la implementación del proyecto. El proyecto se fundamenta, como ya les mencionamos, en la cartilla. Y lo que fundamentalmente hacíamos, la profesora Verónica y mi persona, era realizar un seguimiento de la implementación mencionada. En algunos casos participábamos nosotros, así fuera brevemente, en esa implementación, pero fundamentalmente la hacían otras personas dirigidas o coordinadas o con el apoyo de los profesores propios del colegio que habían aceptado participar en el proyecto. Luego venían informes y retroalimentación. Entonces, por parte de la Universidad de Burgos y por parte de nuestra universidad, se presentaban informes con cierta periodicidad, se hacían los correctivos y mejoras a que hubiera lugar. Y, obviamente, se presentaba un informe de los resultados. Muchos de estos informes fueron presentados en ponencias, eventos nacionales e internacionales, de los cuales les hablaremos más adelante. Y la idea era después presentar un informe global, o es presentar informes globales que involucren a la mayoría de colegios o a buena parte de los colegios que han participado. Se hacía como difusión la presentación, como ya les mencioné, de esos avances y del proyecto, pero también, aunque está aquí de último, no significa que sea menos importante, era la creación y mantenimiento de un sitio web del cual hablaremos posteriormente. Perdónenme ustedes, pero, dadas las limitaciones de conexión que antes he comentado a Internet, hemos hecho un cambio en el orden de presentación. Teníamos previsto empezar por la implementación en los colegios de Colombia y, sin embargo, vamos a hablar primero de algunas de las experiencias del desarrollo del proyecto en España. Dentro de los colegios que aceptaron formar parte activa en la implementación de la Cartilla de Enseñanza para las Energías Renovables, quiero destacar dos colegios privados de Burgos Capital. Se llaman San Pedro y San Felices, colegio con niveles educativos de infantil, primaria, enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, y el colegio Jesús María, que incluye niveles de infantil, primaria y educación secundaria obligatoria actualmente. Hace años también disponía de bachillerato, que ahora mismo lo han suprimido. Dos profesores que se indican en esta transparencia son la profesora Ana Isabel Huertos Pérez y el profesor Miguel Ángel Queiruba Dios, porque han actuado en la implementación del proyecto como coordinadores de centro. En esta diapositiva y la siguiente se muestran algunas imágenes de las reuniones mantenidas para la presentación del PROCOLER ante la dirección de cada centro y también parte del profesorado que mostró el interés en cooperar en lo mismo. En estas dos primeras imágenes que vemos, está con nosotros, con el profesor Nelson y conmigo, yo soy la persona que está aquí, no sé si lo estás indicando, Nelson. Acá estamos dentro. Correcto. Está con nosotros el coordinador del proyecto en el Colegio Jesús María, acompañado de otros profesores interesados. En la siguiente transparencia, hay dos imágenes de la presentación a la izquierda que hice a todos los profesores, incluyendo la dirección, y de los preliminares de la implementación del PROCOLER en el Colegio, por tanto, de San Pedro y San Felices. En el Colegio de San Pedro y San Felices, implementó la cartilla previo análisis, discusión de posibilidades, compenetración de temporización dentro de la programación docente del propio centro de estudio. Se adaptaron las actividades seleccionadas por la implementación del PROCOLER a aquellas que ya estaban previstas en el colegio. Y todo ello se organizó bajo un proyecto general cuyo título fue Proyecto Interniveles, con el objetivo número 7 del milenio, Sostenibilidad del Medio Ambiente a través de Energías Renovables. Los principales de este proyecto que duró varios meses y terminó a mediados del mes de abril fueron los alumnos desde primero de ESO, Educación Secundaria Obligatoria, hasta cuarto de ESO, que es el último curso de la obligatoria en España, y los profesores implicados en las diferentes áreas de todos estos estudios. Se hicieron talleres, el taller de energía solar, térmica y fotovoltaica, taller de energía eólica e hidráulica, y taller de otras energías alternativas. Bueno, incluían hidráulica, incluían energías de los mares, incluían energía de biomasa, etc. Obligografía utilizaron fundamentalmente la cartilla y se apoyaron también en fuentes web. Incluyeron además un taller discursivo sobre la sostenibilidad ante los problemas ambientales, que completaba todo el proyecto Interniveles. Y el día del colegio, como les decía, a finales de mediados de abril, me parece recordar, primeros de mayo, los propios alumnos son los encargados de presentar al resto de los estudiantes los resultados de ese proyecto Interniveles. Estas diapositivas muestran cómo se fueron preparando los talleres en ese colegio. Se involucraron en este proyecto muchas áreas. Y las asignaturas participantes han sido geografía, con la concepción de mapas cartográficos, tecnología para representación y efectuación de maquetas, eólicas, de células solares, de coordinación de talleres, etc. Química, sociales, informática, ciencias naturales, matemáticas, biología, física, economía. Recuerdo que la dirección ofreció toda la colaboración y apoyo, y los profesores se agruparon en equipo de diferentes áreas. Podo de ejemplo, el desarrollo del proyecto, en esta diapositiva, se muestran algunas imágenes durante la preparación de los talleres. A la izquierda, por ejemplo, es el profesor de geografía, que presenta la ubicación de diversos parques eólicos en el mapa de España. Arriba, a la derecha, unos estudiantes están montando una maqueta de captador solar térmico con materiales de bajo coste. Pasamos a esta otra diapositiva, veremos algunos resultados en el mismo colegio de San Pedro y San Felices. Materiales elaborados fueron de tres tipos, maquetas, cartografía y carteles explicativos. Empezando por estos últimos, como se ve a la izquierda, estos carteles fueron elaborados por los alumnos en su mayoría, relativos a desarrollar los contenidos de los talleres, y se especificaban en cada uno de los tres talleres. La cartografía, pues hicieron cartografía de radiación solar en España, de distribución de centrales térmicas convencionales en nuestro país, de distribución en España de centrales térmicas solares, de recursos mineros en la península ibérica, de la ubicación en España de parques eólicos, como les he nombrado, como lo estaban preparando, etc. Y maquetas, pues molino eólico, potabilizadora de agua, molino solar, un colector solar plano, etc. Y me gustaría destacar, antes de terminar la intervención de este colegio en el proyecto, porque la valoración de la coordinadora, profesora Ana Isabel Huertos, que fue por otra parte la encargada del asesoramiento de la construcción de cocinas solares para alumnos de tercero de la ESO, pues hizo una valoración interesante, leo textualmente. Creo personalmente que es una de las mejores prácticas para eliminar dudas sobre las renovables en el alumnado, en el alumnado sobre todo joven, al comprobar que un objeto elaborado por ellos mismos funciona tan claramente, por lo que algo fabricado en una empresa será mucho más efectivo y los alumnos han quedado enormemente satisfechos. Podemos pasar ahora a la siguiente transparencia de implementación de la cartilla y resalto aquí una de las experiencias de implementación en el Colegio Jesús María, en la que alumnos de tercero de enseñanza secundaria obligatoria tomaron la iniciativa en un proyecto que se denominó la energía solar. Me sugirieron que necesitaban un panel, un panel de 12 voltios y 5 vatios, y les proporcioné un panel de nuestro propio laboratorio de energías renovables del Departamento de Física de la Universidad. Panel que yo usó con mis estudiantes de energías renovables. El material entonces imprescindible e innecesario fue el propio panel solar. La metodología la definimos en varios ambientes. La definición de objetivos, la realización de montaje experimental con un sencillo y único, me parece que nada más hicimos uno, montaje experimental, desarrollo de pruebas experimentales con obtención de datos, análisis de resultados y preparación de memoria, y presentación del proyecto de los resultados al resto del curso. Y también el proyecto se presentó en formato panel en la Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, que se desarrolla en la Universidad de Burgos. En la diapositiva verán ustedes algunas imágenes, he mostrado tres de ellas de la evolución del proyecto, porque fueron hechas durante mis reuniones de asesoramiento con los estudiantes y su profesora del colegio, también involucrada en la actividad, que por otra parte era conocida mía, porque había sido una destacada alumna mía en el máster de formación de profesorado. Reconocimiento a los profesores y alumnos participantes en estas experiencias de implementación del proyecto, les muestro dos imágenes. La de la izquierda es en el colegio de San Pedro y San Felices, en la que me acompañan. Yo estoy a la derecha de la fotografía que ustedes están viendo, y he marcado con una flecha la profesora que está en el centro, que es la profesora Ana Huertos, y me acompañan, les decía, la coordinadora, que es ella misma, y los dos profesores, los doce, perdón, los doce profesores implicados. La imagen de la derecha, estoy con seis de los alumnos del proyecto, y los dos profesores, el profesor Miguel Ángel, le está señalando ahora Nelson, y la profesora, a la derecha del todo, la profesora que también estaba coordinando a los estudiantes. En ambas fotos, los dos coordinadores, como les decía, se reconocen porque he puesto ahí las flechitas veras para que estén bien indicados. Voy a terminar mi presentación con el caso concreto de la biomasa, como temática seleccionada por nosotros mismos, por los autores de esta conferencia, para la realización del trabajo propuesta de contenidos científicos sobre biomasa, en el contexto de un proyecto multidisciplinar de energías renovables. Fue presentado en el cuarto congreso de docentes de ciencias, en el año 2016, y publicado después en un capítulo del libro que concesionaron. Para esta experiencia nos basamos en dos referentes. Uno de ellos es la experiencia docente obtenida de los contenidos científicos y actividades formativas en el nivel universitario, que el propio profesor Nelson y yo misma tenemos. Y el segundo referente es la implementación en la secundaria siguiendo la metodología presentada en el proyecto Procoler citado. Hicimos un estudio en análisis y comparación. La biomasa forma parte de las dos materias de estudio, ambas de carácter optativo en nuestras universidades. Energías alternativas en la licenciatura en física de la Universidad Distrital de Bogotá y energías renovables en el grado de química de la Universidad de Burgos en España. Y nos centramos en las actividades de investigación orientada y su metodología docente. Adaptamos. No sé si ustedes me escuchan. ¿Me escuchan bien? Se me ha cortado. Perfectamente. Ah, qué susto. Creía que se me había cortado. Estaba un poco inestable. Sigo entonces. Les decía que la segunda parte adaptamos adecuadamente esta manera de proceder de las actividades de investigación orientada para implementarla en cursos de los niveles básico y medio de educación. Razón por todo ello fue cuando desarrollamos esta propuesta conjunta de contenidos científicos sobre biomasa en el contexto del proyecto multidisciplinar de energías renovables. Voy a terminar aquí la presentación de momento porque veo que se me está complicando la conexión. Me gustaría poder seguir comunicada con ustedes, pero ante la inseguridad que ofrece la conexión, quizá tenga que despedirme antes de lo que quisiera. Espero no tener que hacerlo. De momento, creo que puedo seguir en contacto, al menos un poquito de tiempo o de manera intermitente. Gracias, Nelson. Bien, yo voy a contarles la experiencia más completa en Bogotá. La implementación más completa se ha realizado hasta ahora en el Colegio Marco Antonio Carreño Silva, que está situado, está ubicado en la localidad de Puente Aranda. Debo mencionar que las directivas del colegio prestaron su colaboración y apoyo para esta implementación y es de resaltar que esta institución está vinculada al proyecto de recuperar las cuencas del río Fucha. Es decir, es una institución que se ha preocupado desde antes de conocer el proyecto y desde antes de aceptar su implementación en cuestiones ambientales, mejorar el medio ambiente de alguna forma. Listo. Las estudiantes Jessica Lorena Mayor Gabuchele y Jenny Fernanda Ortega Vásquez fueron las encargadas directas de la implementación de la propuesta en el Colegio Carreño Silva. Ellas previamente estudiaron y analizaron el PEI, analizaron el PRAE del colegio y caracterizaron el contexto educativo general. Basados en ese análisis previo de los documentos y la situación del colegio, se diseñó una propuesta concreta para dicho colegio, obviamente con la participación directa de los profesores de ese colegio y de las autoridades de ese colegio. Claro que esa propuesta se implementaba, o sea, hacía mejor implementando los lineamientos principales de la cartilla. Debo mencionar que hoy en día, estas dos estudiantes son ya egresadas y además debo mencionar que su trabajo fue considerado meritorio. La propuesta que se implementó fundamentalmente en ese colegio se realizó con apoyo de los profesores de las asignaturas de física, química, biología y tecnología que se imparten en los grados noveno y once de dicho colegio. Hubo participación de otras asignaturas, pero no de forma permanente, por consiguiente acá no se hará mayor énfasis en ellas. Un constante apoyo a nuestras entonces estudiantes lo brindó la profesora Maritza Montaña, quien fue la, podemos llamar la coordinadora interna dentro del plantel mencionado de este proyecto. En la diapositiva se muestra un esquema general de la propuesta didáctica que se construyó y diseñó para ese colegio en particular. Entonces, como ven, no voy a detenerme acá mucho, espero que claro lo que se dice aquí, se sigue la metodología general descrita en el PROCOLER y descrita en la cartilla, donde las energías renovables son eje integrador, el aprendizaje en proyectos, en el cual confluyen diferentes asignaturas, ya les mencioné que en este caso fueron cuatro principales, y como herramienta la cartilla y todo va a que los estudiantes sean quienes construyen dispositivos, quienes desarrollen laboratorios, quienes ejecuten o hagan los ejercicios, de lo cual hablaremos más adelante algunos casos concretos. Entonces, esta fue la propuesta didáctica concreta para ese colegio, pero como ven, obedece a los lineamientos, pautas y metodología de la cartilla. A manera de reseña de las múltiples actividades realizadas fundamentalmente por las estudiantes mencionadas, vamos a observar unas tres o cuatro diapositivas con ellas. En esta se observa a las entonces estudiantes, Jessica y Jenny, Jessica y Jenny, en una charla en el aula central del colegio, en la implementación del proyecto, en particular en el Día del Medio Ambiente que se celebra anualmente en dicho plantel. A continuación, presentaré algunas de las diferentes actividades realizadas por los estudiantes de noveno y once del ya mencionado colegio Marco Antonio Carreño Silva. Especial énfasis se dio, como ya lo mencionamos, a la construcción de diversos dispositivos. Entonces, acá tenemos como montaje para explicar el efecto invernadero, cocinas solares, que más adelante veremos de diferentes tipos, celdas solares caseras y material divulgativo en carteleras y póster, algo que hacía parte de lo que mencioné anteriormente de la llamada aula, que no era un aula real en este caso, sino era un pasillo, un corredor del colegio donde se pegaban estos carteles, estos pósteres y así se hacía difusión. Tenemos aquí otros de los dispositivos construidos por los estudiantes. Todo esto fue construido por los estudiantes de ese colegio, donde vemos hornos y cocinas solares. En particular, quiero resaltar este parabólico. Todos, como les digo, fueron construidos por los estudiantes del colegio dentro de la implementación de la cartilla. Es de resaltar que la participación de los estudiantes fue masiva, con bastante motivación por parte de ellos, dedicando muchas veces más tiempo del asignado en las horas de clase y más tiempo del pedido por sus profesores. Un aspecto muy importante es la construcción de los dispositivos. Sobre la construcción de los dispositivos era que al estudiante o a los estudiantes se les pedía que trataran de medir algo con el dispositivo construido y luego que individualmente o por grupos, de acuerdo a como hubieran hecho sus mediciones, se debían presentar un informe ante todos sus compañeros donde se analizara el trabajo realizado, las medidas tomadas y los cálculos hechos. Es decir, se estaba enseñando desde estos niveles a que los muchachos no solamente hicieran el trabajo, no solamente hicieran sus mediciones, no solamente construyeran, hicieran sus mediciones, sino que además presentaran, hicieran una especie de sustentación de sus trabajos con mediciones concretas y se les impulsaba a que hicieran cálculos y gráficas para interpretar sus mediciones concretas. Esto es un aspecto que me parece importante de mencionar. Entonces, vemos aquí también actividades de los estudiantes y algunos de los carteles, etcétera, que prepararon. Aquí en esta aula la tenían, la tomaron prestada para preparar su exposición, los diferentes grupos. En este caso, se nota uno de los grupos que está preparando la exposición. En la aula se la facilitaron para que allí lo que podemos o lo que llamamos nosotros esta clase hicieran su presentación y luego la presentaban en el aula grande o en las aulas de cada una de los estudiantes. Listo. Bien. Entonces, uno de los dispositivos que más llamaron la atención de los estudiantes y que fueron construidos por varios de ellos, por muchos de ellos, fueron las llamadas celdas solares caseras de las cuales se presentan acá varios, varios diseños, varios dispositivos. Quiero mencionar esto porque les, les causó gran impresión esto y muchos lo construyeron y tomaron eso como, como su trabajo, dijéramos, dentro de esta implementación. Bien. Como les habíamos mencionado anteriormente, como parte del desarrollo del proyecto, se contempló desde el comienzo el diseño y construcción de un sitio web como herramienta para implementar las temáticas de la cartilla a través de herramientas virtuales, las cuales están cada vez más incorporadas en las instituciones educativas, lo cual se ha visto incrementado, como ustedes bien lo han vivido, por la actual pandemia. el sitio web figura en ese enlace, aún tiene partes en construcción, por eso, si entran a él, pues, tendrán en cuenta esa situación, aún tiene partes en construcción y hemos tenido, o sea, ha tenido la dificultad de buscar un sitio fijo de hospedaje para el mismo. Se está en ese camino, se está en esa dirección, pero esa es una de las dificultades que hemos tenido y que esperamos solucionar pronto para que siempre se pueda encontrar. Por ahora, la universidad distrital nos ha brindado ese sitio, donde, si no es propiamente de la universidad, si figura, pues, está referenciado con el número de Procoler y nos han permitido colgarlo, como se dice, allí, mientras buscamos un sitio definitivo. Bien. La estructura general de este sitio está representada en ese esquema. Hay que decir que se han hecho y se están haciendo algunos cambios. Si ustedes entran al sitio, mirarán algunos de los cambios que se están haciendo y, como les digo, está en construcción permanente y en renovación permanente. Esto es una característica no de este sitio, sino de cualquier sitio web que no se actualice y no esté en permanente construcción, pues, pierde su actualidad, digamos así. En todo el sitio web se presentan series de enlaces de descarga de información que se complementa a lo tratado. Quiero rescatar aquí dos cosas, pues aquí está lo que generalmente tiene un sitio, la página de inicio, quiénes somos, la presentación, la misión, visión, los objetivos, eso es casi que obligatorio hoy en día. Luego, una parte importante es la enseñanza de las energías renovables que tiene dos secciones, dijéramos así, una para docentes y otra para estudiantes. En ellas se da una pauta para las prácticas, ahora miraremos lo que llamamos fichas, se dice cómo enseñar las energías donde se presenta no solamente la cartilla de la cual ya les hemos hablado, sino que se presentan otras formas de enseñar de otros autores, pero se quieren recopilar aquí y mostrar aquí para que el profesor escoja la que mejor le parezca. Nosotros en esto no estamos forzando a que escojan nuestra propuesta, las ponemos, las sustentamos, las debatimos, pero el profesor es a la larga quien va a escoger cuál de ellas pone y se ponen las sesiones. Esperamos que los docentes cuelguen ahí, coloquen ahí en las diferentes sesiones y hagan los comentarios. La idea de esto es que toda la comunidad se pueda enriquecer, no que yo hago algún aporte y se quede en mi colegio, sino que esta página, una de las cosas que busca este sitio web, lo que busca es eso, que haya una intercomunicación entre todos los docentes que de una u otra manera enseñan energías renovables o que ponen en práctica la propuesta que estamos haciendo. Los estudiantes, pues ya dijimos que hacen experimentos sencillos, caseros, como se hace videos, ya también miraremos un poquito más adelante algunos ejemplos de esto. Hay una parte que es difusión donde está el foro, es tal vez de las partes más atrasadas que tenemos o que se tiene en el sitio, pero entonces aquí se espera que más adelante la gente pueda manifestar sus inquietudes, sus opiniones, sus críticas, sus comentarios. Como les digo, esta es la parte que está más atrasada si podemos expresar en esos términos. Hay una difusión donde pensamos y se han colgado ya algunos y se colgarán artículos, algunos originales en el texto original, otros traducidos y comentarios. Y obviamente los artículos que produzcan los docentes y que produzcan los estudiantes que ameriten su publicación. Muchas, se han subido, se han subido varias publicaciones, el público ha subido algunas, la mayoría, pues por ahora de quienes estamos al frente del manejo de esto. y obviamente hay enlaces y referencias bibliográficas que enriquecen lo tratado. Las partes principales del sitio son cuatro secciones que las hemos llamado las fuentes de energía renovable, la sala de profesores, la sala de prensa y la sala de debate. Comentaré brevemente cada una de ellas en las dispositivas respectivas que mostraré a continuación. Entonces, esta es la portada o página de inicio del sitio web. Entonces, aquí se presenta una introducción general con una breve descripción inicial de las fuentes energéticas empleadas en la actividad y las que se emplean en la actualidad, que generalmente, como ustedes lo saben, son combustibles fósiles. Y también hacemos énfasis en por qué estas fuentes el empleo inadecuado de estas fuentes ha conllevado a diferentes problemáticas medioambientales y cómo las energías renovables pueden ser incorporadas a la educación como un aporte a las soluciones de dichas problemáticas. La primera sección, aquí ustedes ven cuando uno da clic en las secciones se despliega esto donde tenemos las fuentes de energía que es esta primera sección que ya les mencioné más o menos de qué se trata, brevemente de qué se trata. Entonces, las fuentes de energía renovable, pues como su nombre lo dice, comprende información histórica y general sobre las diversas fuentes de energía. Aquí podemos ver que tenemos solar, eólica, biomasa, geotérmica, etcétera. Haciendo énfasis en los dispositivos, si uno da clic sobre cada una de ellas mirará un resumen, un comentario, pero además lo enviará uno a ver dispositivos que emplean los conceptos básicos de cada una de estas fuentes. Algunos dispositivos son de carácter casero, o sea, son sugerencias de cómo podemos hacer dispositivos de carácter casero y otras información sobre dispositivos ya, pues obviamente conocidos y industrializados si se quiere. Listo. Como complemento a esta parte, también hablamos de los tipos de energías donde hacemos especial énfasis en los dispositivos, lo que ya les mencioné anteriormente. Sigue la tercera sección. A ver, aquí mirábamos que la tercera sección es la sala de profesores. La segunda, queda acá, perdón. La segunda sección, este es un complemento a la anterior, la segunda sección es la sala de profesores que es una de las más amplias. Este es el sitio, la página introductoria, si sea, de las más amplias y que contiene más información. Hay que recordar acá que uno de los objetivos de este sitio web es servir de apoyo a los docentes. Por eso, no es extraño que la sala de profesores sea la más extensa, si se quiere. El contenido de esta sala se enfoca principalmente a la enseñanza de las energías renovables para los profesores. Tenemos una sesión para estudiantes. Presentando una serie de herramientas didácticas diseñadas con el fin de brindar a los docentes de varias asignaturas el acceso a diversas actividades para el aula, siguiendo lógicamente la metodología propuesta en la cartilla. El material didáctico descargable comprende fichas didácticas, más adelante profundizaré un poco en las fichas, construcción de dispositivos generalmente de bajo costo, laboratorios y ejercicios del tipo que ya les mencioné. También se presentan enlaces donde pueden consultarse y descargarse propuestas didácticas sobre la enseñanza de las energías renovables diferentes a nuestra propuesta. Es decir, obviamente está la propuesta que nosotros hacemos, pero también hemos recopilado algunas propuestas diferentes que hemos encontrado y se incluyen en el sitio web. Dentro de esta sala está, dentro de la sala para profesores está la que hemos llamado fichas didácticas para el aula. Es parte importante las llamadas fichas que no son otra cosa que sugerencias metodológicas y prácticas que proponen una serie de actividades enfocadas desde cada asignatura. Ya mostramos cómo el eje central son las energías renovables, pero cada asignatura hace su aporte en el proceso de enseñanza de ellas en torno a una temática de las energías renovables. Las fichas que figuran en esta sección son propuestas orientativas que permiten al docente hacer las variaciones, modificaciones y mejoras de acuerdo con su curso, asignatura y entorno concreto. Yo quiero recalcar esto porque aunque nosotros damos ejemplos concretos de fichas, también las fichas deben ser adecuadas por cada profesor a su entorno concreto, a su colegio concreto, a su curso concreto y a su asignatura concreta. Nosotros lo que nos limitamos acá es a dar ejemplos, sugerencias de cómo podría ser una ficha, de qué componentes debe tener una ficha, pero nada de esto se puede considerar ni se debe considerar como una camisa de fuerza para el docente. Las fichas todas tienen la misma estructura, llamémoslo así, la misma estructura general. Me voy a permitir comentar algunas de las cosas de la estructura, las principales, la mayoría, su título mismo lo dice, pero voy a comentar algunas. En lo que hemos llamado, en lo que se llama la introducción a la ficha, simplemente se concreta la temática a tratar justificando su importancia desde el enfoque que se está dando y en el proceso educativo concreto. Como vimos, las diferentes asignaturas participan, llegan, se orientan hacia el eje central, pero obviamente no va a ser lo mismo una asignatura que se dicta en lo que llamamos nosotros segundo o tercero de básica o lo que se dicta en quinto, sexto o once de media. Entonces, cada una tendrá su especificación y su carácter. El enfoque desde diferentes disciplinas es una de las partes centrales de la ficha. Allí se enuncian cada una de las asignaturas desde las cuales pueden abordarse los temas definidos en la introducción. Aquí se define el tema concreto sobre la energía renovable y acá se dice qué se puede hacer desde cada una de las disciplinas orientando las posibles actividades desde cada una de ellas. Entonces, al profesor, por ejemplo, de física se le dice qué podría hacer con respecto al tema de que va a tratar esa ficha en particular igualmente al profesor de biología, al profesor de sociales, al profesor de lingüística, al profesor de inglés, a cada una de las asignaturas que se considere que puede aportar a la temática de la ficha, se le dará el enfoque, se le dirá qué puede hacer. El hacerlo en clase ya es concretamente la parte práctica, la parte de actividades y generalmente, como ya les mencionamos, las que más abundan son la construcción de prototipos de bajo costo, experimentos de laboratorio, muchos de ellos caseros, muchos de ellos que pueden hacerse en el aula de clase o plantearse para aula extra clase y que pueden involucrar a una o a varias asignaturas. Por eso, aquí es muy importante cuáles asignaturas se involucraron y aquí, de acuerdo a las asignaturas que estén involucradas, se dirán las diferentes actividades. Las lecturas complementarias, pues, como su nombre lo dice, es decir, bueno, el nombre solo dice lecturas, pero aquí entra todo tipo de material, incluyendo películas, cualquier material audiovisual, artículos de periódico, etcétera, etcétera. Se sugiere, sí, a los docentes que el estudiante debe realizar algún trabajo sobre dichas lecturas, no es simplemente leyó y ya, o vio la película y ya, o vio la noticia y ya, sino se pide al docente que les deje algún trabajo a los estudiantes sobre esas lecturas complementarias o sobre las actividades complementarias de extra clase que él haya determinado. Cada docente, vuelvo y repito, determina qué actividades. Lo que nosotros presentamos aquí, insisto en eso, son solamente guías orientativas, sugerencias. Bien, acá mostramos dos de las primeras páginas de una de las fichas. Esta, por ejemplo, es la ficha didáctica para el docente, tenemos fichas para el docente, fichas para el estudiante, sobre la energía solar fotovoltaica. Esta solamente es la primera página y, pues, obviamente, cada ficha tendrá diferente número de páginas según, según la, pues, lo pertinente. Y acá presentamos una de las llamadas prácticas del laboratorio sobre la energía solar térmica. Entonces, tenemos dos actividades. Una son las fichas. Aquí no se alcanza a ver bien, seguramente, pero aquí está, entonces, por ejemplo, física. De cada una de las asignaturas que hemos, matemáticas, parece que fuera esto, de cada una de las asignaturas que se han definido, se dice qué puede hacer, en breves términos, pero obviamente es el docente el que conociendo las posibilidades de su laboratorio, las posibilidades de su entorno, etcétera, etcétera, definirá qué asignaturas se involucren en cada temática y definirá qué se hace dentro de cada una de esas asignaturas. Y aquí está una ficha, que también no la llamamos ficha, pero es similar de práctica de laboratorio. Ahora hablaremos un poco de eso, pero no es una guía tradicional. Nos hemos alejado, nos hemos procurado alejar en las propuestas que se han hecho allí de la guía tradicional, que algunos, no sé si suena un poco irrespetuoso para otros, pero algunos llaman recetas de cocina. Algunos de nosotros en la universidad misma llamamos recetas de cocina cuando el estudiante simplemente tiene que limitarse a leer y ejecutar. Entonces, eso lo hemos querido obviar, o sea, no hacer eso. Entonces, otro de los sitios donde se puede entrar dentro de la sala de profesores es laboratorios para el aula. Entonces, esta es otra herramienta. Aquí se han dividido en dos tipos de laboratorios. Unos que hemos llamado directos y allí se encuentran o se concentran las prácticas que se relacionan directamente con los dispositivos caseros construidos. Es decir, se le orienta al estudiante y al profesor de qué puede medir o qué se espera que mida con esos dispositivos caseros. Obviamente, no se espera que los resultados sean de una exactitud o precisión no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es, como decimos en Colombia, el cacharreo, que el estudiante aprenda a construir, que el estudiante aprenda a medir y con eso, cuando tenga la posibilidad de tener instrumentos de medición más adecuados, más exactos, más precisos, pues no va a ser para ver un misterio de cómo mide. Y los otros laboratorios que hemos llamado indirectos, no sé si el término sea lo más correcto, comprenden prácticas propias de las diferentes asignaturas, pero que están orientadas o relacionadas con fenómenos de las energías renovables. Por ejemplo, en física, más adelante traemos unos ejemplos, pero por ejemplo, en física, si alguien quiere, se está hablando de energía eólica, pues es bueno que se haga una práctica de cómo se mide la velocidad del viento, por ejemplo, o cómo podemos mirar en un túnel de viento alguna velocidad y relacionar. No es una práctica propia de física, en este caso concreto, pero la podemos relacionar con algunos fenómenos que se verían o que se debían estudiar dentro de, por ejemplo, la energía eólica. Todos los laboratorios tienen también una misma estructura, es decir, hemos propuesto para unificar que todos tengan la misma estructura. Este hecho no implica que todos los profesores tienen que seguir al pie de la letra lo que decimos aquí. Ponemos solo las partes que consideramos debe tener la estructura de una práctica de estas y entonces en la introducción, pues como casi siempre se hace, se plantea el problema. Entonces, es un planteamiento del problema que trata de ser una situación problemática para que el estudiante no simplemente vaya a corroborar la ecuación tal. Trata de ser algo más que eso. Luego, obviamente, hay que enunciar los materiales necesarios, pero eso lo hará cada docente dependiendo de lo que él tenga o de lo que tenga en su entorno o lo que tenga en su colegio. Si es una, si se va a hacer algo casero, pues obviamente cada estudiante tendrá que decir con qué cuenta si es que el colegio no le facilita o no le puede facilitar los implementos que él necesite. Habrá una sección o una parte de objetivo u objetivos que a la larga no es sino responder a qué hacer. Entonces, cada estudiante debe aprender a formular un problema y esto también, aunque no es propio de las energías renovables, también es aplicable aquí. Cada estudiante debe aprender a formular un problema y entonces aquí la pregunta clave dijéramos así es qué hacer. Luego se indican los posibles procedimientos. Aquí se dice procedimiento, pero en general debíamos haber colocado ahí procedimientos porque no es uno solo. Para un mismo objetivo, como es sabido, puede haber varios procedimientos. Entonces, se orienta a varios procedimientos y en algunos casos se le pide al estudiante que haga por varias vías la consecución del objetivo. Es decir, que haga varios montajes si podemos hablarlo en un vocabulario más propio de la universidad, que haga varios montajes experimentales y que utilice varios procedimientos. Luego viene una sección en que se orienta en qué y cómo medir. Aquí se ha llamado simplemente mediciones y cálculo, pero aquí la idea es orientar solamente, no en el sentido de una guía, en el sentido tradicional. Es decir, no es que mida tal y se le dan de una vez las tablas y cada uno tiene que llenar solamente los espacios que no están llenos en las tablas. No, no es eso lo que se busca más adelante. Es decir, ustedes podrán entrar y mirar algunas de las propuestas que hay y verán que no es la tradicional guía de la práctica del laboratorio. Pero entonces, sí se orienta en qué medir y para qué, todo relacionado con el objetivo. ¿Qué debemos medir? ¿Cómo los podemos medir? ¿Y qué cálculos pueden hacerse? Muchas veces se pide que esto lo haga el estudiante como un proyecto de investigación. Que podríamos llamar pequeño proyecto, entre comillas pequeño, por el poco tiempo que tiene el estudiante generalmente para hacerlo. Pero tratando de seguir algún modelo más o menos científico, un método científico sin entrar a profundizar en eso ni entrar a dar cátedra ni entrar a especificar qué es eso. Como actividades complementarias son muchas las que el docente puede plantear. Preguntas que involucren los resultados experimentales obtenidos, es decir, preguntas que no salgan directamente de esos resultados, que estén fuera del objetivo. Entonces, esa actividad complementaria depende mucho del estudiante, disculpen, del docente, donde viene la incentiva. Sí, el docente debe ser creativo en qué actividad complementaria les coloca a sus estudiantes para que empleen estas mediciones y cálculos, pero que contesten esto diferente al objetivo general planteado. Ya lo cumplieron, ya midieron, ya lo cumplieron, ahora vienen esas actividades complementarias que lo que buscan es eso. Las lecturas complementarias, pues, ya hemos dicho que es, es lo mismo más o menos que en la ficha. El enfoque desde otras asignaturas es también muy importante. Aquí hay que relacionar esta práctica en concreto, la práctica laboratorio que se hizo aquí en concreto con prácticas hechas o propuestas desde otras asignaturas. Entonces, si en otra asignatura, por ejemplo, en biología, en química, proponen alguna práctica, hay que mirar si esta práctica que se propone aquí se puede relacionar de alguna forma o complementa de alguna forma las presentadas en otras asignaturas. Y eso es muy importante porque muchas veces ocurre, no solo a nivel de básica y media, sino a nivel universitario, que el estudiante no ve una conexión entre una asignatura y la otra. En la universidad muchas veces ocurre, o en nuestra universidad muchas veces ocurre, que tenemos requisito y prerequisito y uno le pregunta al estudiante después y el estudiante dice, profe, no entendí por qué esto es prerequisito de esto otro si yo no vi ninguna relación entre ellas. Entonces, se trata desde que desde el colegio vayamos mirando cómo es un enfoque transversal, cómo es un enfoque integral desde diferentes asignaturas. La tercera sección, no me quiero extender mucho en esto, la tercera sección es la llamada sala de prensa. Y allí se presentan una serie de documentos. Es una sala de prensa, una serie de documentos, videos, artículos sobre la enseñanza de las energías renovables. Además, también se involucran artículos divulgativos sobre las mismas energías renovables con sus respectivos enlaces. Obviamente se garantiza los derechos de autor, se dan todos los enlaces respectivos y en donde hay que pedir permiso para colgar en otra parte un enlace, un artículo, pues se hace. Se piden los permisos del caso o se dan las fuentes cuando solamente se piden eso. También se muestran enlaces para consulta y descarga de artículos, libros, revistas que centren sus temáticas en la enseñanza o en la divulgación de las energías renovables. Igualmente se publica o se espera publicar esto, o sea, fíjense que es un sitio web como ustedes bien lo saben, necesita personas que lo tengan actualizado. Entonces, se piensan publicar noticias de actualidad que se enfoquen en los avances relacionados con las energías renovables incluyendo los avances tecnológicos. O sea, va a ser una página de conocimiento de todo esto. Y además de un listado de eventos académicos donde se mencione que en tal parte, en tal ciudad, en tal país hay un congreso, un evento, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente orientado hacia la básica y media. Como esta página es orientada hacia eso, los eventos de los cuales se habla aquí son eventos de esos, que en un colegio van a ser el Día del Medio Ambiente, que en otro colegio van a ser el Día de la Tierra. Perfecto. Entonces, eso se colocaría aquí, así como eventos académicos y días conmemorativos como los que ya les mencioné. Listo. A ver, perdón. Me pasé, bueno, listo. Bien, entonces acá ya para ir finalizando y pasar a posibles sesiones de preguntas, mostramos algunas de las primeras páginas de presentaciones orales, estas fueron presentaciones orales o póster, pósteres, que se han realizado en diversos eventos nacionales e internacionales, donde se han presentado trabajos que hemos realizado la profesora Verónica en mi persona, el grupo ENFIS y algunos de los trabajos que han hecho estudiantes dentro de la implementación de este proyecto. Debo resaltar o comentar que hemos tenido la oportunidad de participar en tres congresos mundiales de educación ambiental. Esta es otra donde se muestran algunos de los pósteres, carteles que hemos presentado en diversos sitios. Y por último, en esta parte, presentamos el último trabajo que nos fue publicado en este libro. El capítulo 16 hace referencia a las energías renovables y es un trabajo en el cual se vincularon o participaron las estudiantes que les mencioné y fue publicado en inglés en este libro el año pasado. Es un artículo, es un trabajo que es reciente. Bien. No sé si Verónica se habrá desconectado. Allí está la profesora Verónica. Ah, Verónica. ¿Tú querías comentar? ¿Tienes el micrófono cerrado, profesora Verónica? ¿Ya lo habrá abierto? Es que yo estoy con pantalla completa y no veo nada. Tranquilo. Ya abrió, ya abrió. ¿Ahora abro? Sí, ahí ya está. Sí, ya está abierto, Verónica. ¿Tú querías comentar los resultados y conclusiones, ¿cierto? Los principales. Ah, sí, sí, gracias. Listo. Entonces lo comento, sí. Efectivamente. Como resultados y conclusiones queremos resaltar, pues voy a leerlos directamente si les parece bien, ¿eh? Que se ha presentado la experiencia multidisciplinar desarrollada durante varios años en el contexto de un proyecto colaborativo, que Procoler es el resultado de la colaboración entre la Universidad de Burgos y la Universidad Distrital. En su desarrollo han colaborado y participado activamente profesores y estudiantes de Burgos y Bogotá. Para la implementación se han utilizado las herramientas y la metodología didácticas presentadas en el libro Cartilla para la enseñanza de las energías renovables, que se ha abierto un sitio web construido al efecto como soporte habitual de comunicación con los implicados en el proyecto y demás interesados en la temática y que ellos, los implicados hasta ahora en el proyecto Procoler, han valorado que su implicación en el proyecto les ha permitido formarse como agentes innovadores en los procesos educativos. Así que tenemos una, digamos, una satisfacción suficiente para lo que son las personas que somos los coordinadores globales del proyecto Procoler. También tenemos todavía retos que alcanzar y tareas para el futuro. Actualización de los contenidos, diversificación de actividades presentadas y mantener y complementar el sitio web. También buscar nuevos colaboradores con interés en implementar el proyecto en sus escuelas, en sus colegios y actualizar la cartilla CEER de acuerdo con los resultados del proyecto. Esto es el conjunto en síntesis los resultados y las conclusiones que les queríamos presentar. Bien, a continuación vamos a mostrar brevemente las principales referencias que se emplearon tanto en la elaboración de la cartilla como en el Procoler y algunas publicaciones de los avances de este proyecto presentados en diferentes eventos y revistas. Entonces, simplemente me permito correr las principales referencias. Listo. Es posible que algunos de los asistentes quieran tener algún contacto con alguno de nosotros, con los autores, entonces les hemos colocado los correos institucionales para que en caso pertinente pues los conozcan y con gusto responderemos a sus inquietudes y preguntas por escrito a los correos y ahora a continuación pues posiblemente haya algunas preguntas y con esto les queremos agradecer su atención y su invitación y su atención y su atención a esta charla. Pues quienes estamos profundamente agradecidos somos todos nosotros los que estamos acá disfrutando de esta excelente conferencia. Muchísimas gracias profesor Nelson muchísimas gracias profesora Verónica de verdad que es muy afortunado pues tener la oportunidad de conocer este trabajo tan inmenso personalmente quedo muy impresionado de la cantidad de trabajo que hay detrás de todo este proyecto muy admirable y bueno y ya que comenzamos el coloquio con coincidencias y celebrando cosas pues siguen habiendo unas coincidencias muy importantes justamente hoy se anunció pues el inicio del ensamblaje de este proyecto internacional de función nuclear allí que va a tener lugar en el ensamble se va a lograr en Francia en Saint Paul de Esturans creo que se pronuncia así que es un proyecto que convoca 35 países la comunión la comunidad europea la unión europea perdón la unión europea incluido también el Reino Unido Suiza Japón India Corea del Sur Estados Unidos Rusia ¿sí? y pues tiene que ver justamente con esto de las energías más limpias el desarrollo sostenible y pues es una feliz coincidencia que tengamos hoy esta conferencia sobre lo que debe ser la educación digamos este tipo de intervención en la educación en relación con la concentración hacia el uso hacia el manejo el conocimiento de las energías renovables de manera que pues más afortunados no podríamos ser el profesor Nelson creo que acaba de contestar la primera pregunta que había del auditorio era sobre el link si pudieran por favor compartir el link del sitio en donde está publicada la información sobre la cartilla y supongo que también será de mucho interés para todos nosotros tener si nos pueden por favor compartir el link de la página web del proyecto de Procoler en la en el chat de manera que nos quede más fácil seguirlo pues desde nuestros computadores entonces de verdad que muchísimas gracias abrimos el espacio pues para las preguntas ya viendo aquí ya están los dos links entonces para los que Daniel perdón Diego Daniel Forero Castro pregunta dice ¿qué tan importante es involucrar una metodología para el monitoreo ambiental calidad del aire y mediciones de variables meteorológicas y climáticas en el desarrollo de prácticas de energías renovables? Si quieres tú Verónica lo respondes Sí Adelante Verónica Correcto Es importante e imprescindible porque la combinación entre los estudios ambientales bien sean locales regionales nacionales o generales van a influir en el hecho de la necesidad inminente en un lugar o en otros de la utilización de las energías renovables Es más tanto en la cartilla de energías renovables que hemos citado durante la presentación como en el proyecto Procoler hacemos mención expresa de lo que representa un conocimiento previo de los efectos y consecuencias de la contaminación atmosférica y después de las problemáticas ambientales y también de aquellas energías que incluso son energías fósiles no renovables Es decir que hacemos una combinación desde el punto de vista también general de esas tres vertientes aunque el foco central se refiera a las energías renovables es imprescindible hablar de las partes correspondientes a las problemáticas que suceden cuando tengamos todas las problemáticas ambientales derivadas de las energías que no son derivadas y que no son renovables es decir nosotros decimos la energía es el problema y por tanto hay que resolver el problema de la energía Muchas gracias Bueno podíamos hablar mucho más largo de esto no sé si el profesor que ha hecho alguna de las preguntas algún comentario quiere alguna otra respuesta yo estoy abierta a ella Bueno a ver complementar la profesora Verónica ha sido suficientemente clara en esto yo simplemente diría que una cosa depende del nivel al cual estamos viendo obviamente que esa metodología para el monitoreo ambiental es importantísima pero nuestro o sea el trabajo que expusimos ahora va orientado fundamentalmente a educación básica y media no quiere decir que allí no sea importante sino que son diferentes niveles en los cuales debe implementarse ahora el estudiante de educación básica y media también debe conocer ese monitoreo debe conocer información sobre ese monitoreo debe estar al tanto de lo que se implica porque si bien hoy se está formando en el futuro va a ser quien va a tomar las decisiones entonces es muy importante que desde su infancia conozca de qué se trata y cómo arreglar el problema si me permite si me permite si me permite Nelson no sé no sé qué profesor lo ha ha hecho la pregunta está en el está aquí la persona Diego Daniel Forero Diego sí señora buenas tardes a todos ¿dónde está Diego Daniel Forero? bien para completar un poquito y muy brevemente porque ya para ustedes a lo mejor no es tarde todavía allí ya tienes casi las once de la noche bueno después tendré que ir entonces a tomarme una copa de champán porque ya no son horas de tomar otra cosa bien a lo que voy a decir hay ahora muchos proyectos que a nosotros nos parecen interesantes y que de alguna forma tendremos que recogerlo cuando hagamos toda esta nueva ampliación de lo que queremos hacer siempre que haya otros colaboradores ¿verdad? una de las de las actividades a las que me refiero es lo que se llama ahora ciencia ciudadana en la ciencia ciudadana muchos profesores también de secundaria profesores de educación secundaria animan a sus alumnos a hacer actividades en las que se miden variables meteorológicas sobre todo porque los estudiantes al menos en España casi todos de ellos cuando ya tienen 15 o 16 años disponen de sus teléfonos móviles y entonces nosotros ya tenemos alguna actividad con estudiantes para esos niveles en las que ellos mismos se convierten en protagonistas de sus propias acciones para medida de temperaturas o de presión o tal en su entorno y de ahí sacar pues alguna estadística y alguna reflexión científica que les acerque a la problemática que les acerque a la problemática esto es también la idea que nosotros hacemos y proponemos tanto en la cartilla de energías renovables como en el propio ampliación en el propio proyecto Procoler que sean los estudiantes quien tomen algunas mediciones otras veces no las pueden realizar ellos mismos las mediciones porque no disponen de instrumentación por muy económica y barata que nos pueda parecer no es posible a lo mejor tener 18 instrumentos en un pequeño instituto en un pequeño centro de secundaria por lo tanto si es interesante yo sí que estoy convencida igual que el profesor Nerso de que esos complementos son imprescindibles y que además propician al estudiante a reflexionar más en la sintonía de la necesidad de las energías renovables muchas gracias bueno alguna pregunta adicional el profesor Cristian Rojas pregunta ¿de qué forma podríamos vincularnos como docentes investigadores a su proyecto? lo pregunto porque en lo personal estoy trabajando en educación en energías para implementar una propuesta de enseñanza en la ciudad de Sogamoso Boyacá eso para mí es un poquito lejos ¿no? pues estando estando acá mucho ante toca claro pues respondería yo entonces mientras Verónica tiene la oportunidad de viajar y la pandemia se lo permite entonces claro profesor Cristian no tengo el gusto de conocerlo no creo tener el gusto de conocerlo pero no habría problema tiene mi correo y también el de la profesora Verónica obviamente y se puede poner en contacto conmigo y miraríamos tendría que conocer un poco más sobre el colegio etcétera donde trabaja y podríamos mirar la forma de implementar este mismo proyecto en el colegio donde usted tenga interés podríamos hablarlo no habría mayor inconveniente exceptuando la virtualidad que ahora nos impide algunos desplazamientos ahora ahora me oyen ahora sí sí, sí, Verónica es que se me había se me había cortado otra vez la conexión entonces no sé si profe Cristian me escuchó completo y si le satisface la respuesta o quiere algo más complementario o algo Cristian que sí señor que muchas gracias entonces si sigue en ese interés espero su mensaje no hay ningún problema muy bien muchas gracias profe Nelson bien habría tiempo para una última pregunta ya abusando pues de la generosidad de pues de ambos pero especialmente la profesora Verónica que ya casi llega a la medianoche ustedes sigan ustedes sigan y yo también siempre que no se me corte la comunicación que acabo de comprobar que se me había cortado hace unos segundos vale vale entonces habría tiempo para alguna pregunta más o un comentario ah bueno Giovanni Gómez dice muchas gracias por la charla saludos a los profesores el profe Nelson ser un estudiante Giovanni con gusto lo recuerdo y lo reconozco porque tiene ahí su foto y está muy bien acompañado bien vale bueno pues yo veo que no habría más preguntas si no hay más preguntas ni más comentarios o si de pronto no las tienen a la mano de igual forma pues los profesores nos han dejado sus correos electrónicos para contactarles en caso de algún interés particular y por lo pronto entonces yo me permito de nuevo darles muchísimas gracias a la profesora Verónica Tricio al profesor Nelson Arias por esta excelente conferencia muy clara por cierto muy bien planteada muy interesante el tema muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en el coloquio de licenciatura en física les deseo un resto de día muy feliz una semana pues un resto de semana también muy feliz y nos vemos ya próximamente quiere decir la siguiente sesión del coloquio de licenciatura en física viene siendo la primera semana de octubre porque estas semanas que vienen son de exámenes y seguramente ni nuestros estudiantes ni nuestros profesores estarán con cabeza sino para otra cosa que los que los exámenes finales de semestre entonces muchas gracias a todos un feliz día igualmente muchas gracias gracias por la invitación y que la pasen bien gracias gracias profesor César gracias gracias Gracias.